Reforma energética, mitos y realidades es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. A ver, te corté la idea, Daniel, que nos ibas a comentar el tema de la producción de kilowatts, algo así, con energía fotovoltaica, ¿no? Sí, Carlos, comentaba que en la reforma le haría falta, carece, vamos, de analizar el asunto de los costos externos de la generación de energía convencional. Hay costos asociados, pero que no están implícitos en el precio, muchos relacionados con el medio ambiente, por ejemplo, los daños ambientales que implica el uso de combustibles fósiles o los daños a la salud, todo esto del calentamiento global. Y las presiones internacionales también, ¿no? Así es, así es. De acuerdo. Entonces, eso tiene costos, que son costos externos. Hay una tendencia en algunos países en el mundo de tratar de internalizar esas externalidades. Si se logra, si se pudiera internalizar esas externalidades, esos costos externos, el costo del kilowatt hora proveniente de fuentes convencionales sería más caro que el de fuentes renovables. Por tanto, entonces, el costo del kilowatt hora generado con un sistema fotovoltaico sería hasta más barato que el propio generado, ¿no? A ver, Humberto Ortiz, dirigente de Morena en Jalisco, dijimos que íbamos a hablar de los mitos y realidades. Yo te quiero preguntar, supongo que sabes muchos mitos, pero ¿habrá alguna realidad en el caso de la reforma energética? Sí, bueno, hay muchos mitos y hay muchas realidades. Aquí alcancé a preguntar algunas rápidamente. Una realidad es que la iniciativa busca entregar parte de la renta petrolera a las empresas privadas. Ese es el objetivo. Otra realidad, la iniciativa de reforma de Peña va en el sentido opuesto a la tendencia mundial en la cual las empresas del Estado buscan tener el control de sus propios yacimientos. Aún aquellas que ya la habían entregado particulares regresan. Están regresando, eso es una tendencia. Otra realidad, que no tenemos recursos, que no tenemos ni recursos técnicos ni recursos financieros para invertir. Pero me dijiste que Pemex los tiene. Sí, más bien sería un mito, ¿verdad? Que no tenemos recursos. La realidad es que sí tenemos los recursos técnicos. Pero están, digamos, en la carga impositiva. Sí, sí, sí. Y sí tenemos también los recursos financieros. De acuerdo. Otra realidad, el problema no es Pemex, el problema es el diseño fiscal de este país. Tenemos que quitarle la carga fiscal, la terrible carga fiscal que tiene Pemex. Entonces, necesitamos generar una política fiscal más horizontal, más transparente y más participativa en este país. Y invertir más en educación y en investigación. Claro. ¿Y de los mitos? Bueno, pues hay muchos mitos. Mira, rápidamente. La privatización es una modernización. ¿Mito? Es un mito. Muy bien. Bueno, la modernización es una palabra que se ha desgastado mucho. Más, la modernización es una filosofía. La modernización es un modelo de producción. Claro. Que es una tendencia a homogenizar las sociedades en base a un patrón que es la economía de los Estados Unidos. Eso es la modernización. Y siempre nos venden con que se va a modernizar. No vamos a privatizar, vamos a modernizar. Le tienen terror a la palabra privatización. Nunca la asumen. Otro mito. Vamos a generar cientos de miles de nuevos empleos. Nuevos empleos. Por supuesto que nunca ha ocurrido. Otro mito. Vamos a bajar los costos. Y va a ser más eficiente. Este, bueno, en fin, hay muchos mitos. A ver, Daniel, ¿tú tienes alguno? ¿Mito, realidad? Bueno, aquí, escuchando a Humberto, me llegó a la mente ese eslogan que el petróleo es de los mexicanos, que la energía es de los mexicanos, pero al final, yo en la vida cotidiana, cuando comparto opiniones con las personas, pues dicen, pues no se nota que es mío ese petróleo, ¿no? O esa energía, porque sigue subiendo, porque no es de buena calidad. Considero que por ahí como mito. Y en cuanto a realidades, hay un punto interesante, la segunda parte de la propuesta del presidente, que es sobre la electricidad, donde se está proponiendo crear un órgano externo a Comisión Federal para que regule la distribución de la electricidad. Eso le quita a Comisión Federal la toma de decisiones y este órgano externo podría recibir energía eléctrica de Comisión Federal, pero también de otro productor independiente, privado, que le ofrezca más barata la electricidad, ¿no? Me parece que tendremos que hablar sobre Comisión Federal de Electricidad solamente eso en otro programa. Por lo pronto, a ambos les agradezco que hayan estado en esta ocasión aquí en Ruta 44. Al tenor de lo que se ha hablado aquí en esta mesa de trabajo, lo que es un hecho es que en torno a la reforma energética no se ha hablado lo suficiente y no ha fluido la información para entender a cabalidad hasta dónde llega. Hay una palabra que es muy importante, la mencionó Daniel, y tiene que ver con el cómo. El cómo no ha sido lo suficientemente explicado. Van a bajar los costos, ¿cómo? ¿Cómo le van a hacer? Sin tocar al sindicato, por ejemplo, lo que decía Humberto. ¿Cómo es la palabra, digamos, clave para entender la reforma que plantea el presidente Enrique Peña Nieto? Y como el programa se llama Reforma Energética, Mitos y Realidades, hoy podríamos concluir lo siguiente. En torno a la reforma energética y las buenas intenciones, podríamos decir que se ha construido un gigantesco mito. El día que lleguemos a abastecer de combustible en nuestro automóvil y nos encontremos que efectivamente la gasolina bajó de precio, entonces podríamos decir que esto es una realidad. En tanto, seguimos con la primera parte de esta elucubración. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!